Quiero poner este mensaje que es de un talento, Omar, que tú descubriste no como talento, sino que tú te enteraste de él estando en España y te ha mandado este mensaje. Quiero que las nuevas generaciones y la gente joven de ahora sepa cómo es que llega este gran comediante, gran artista y gran amigo a los Estados Unidos. Aquí está el mensaje. Hola, hola Galucho, hola a todos. ¿Qué puedo decir de tu invitado, Omar Romay? En primer lugar, que fue la persona que hizo que yo viniera a Miami. Yo, como tú sabes, estaba en España, me iba muy bien, tenía mucho trabajo en el cine, en el teatro, en la televisión. Era totalmente un afortunado, un privilegiado, siendo no español, tener todo ese trabajo. Y Omar me mandó un mensaje al teatro. Casualmente, él estaba de vacaciones en Madrid. Y ese fin de semana, yo era la portada, mi cara, era la portada de la Guía del Ocio de Madrid, la que anuncia los espectáculos de la ciudad. Y decía, un cubano en la corte del Rey Juan, se llamaba ese espectáculo mío. Y entonces dijo, un cubano, famoso aquí en España. Y entonces averiguó y me dejó un mensaje con el representante de Ricardo Darigno. Me dejó una tarjeta que decía, te quiero ver para hablar de trabajo. Nos vemos a las 8, si puedes, en mi hotel. Y yo, imagínate, yo viví en Madrid. Para mí, a las 8 de la mañana no existían. Y yo pensé que a las 8 de la noche, y a las 8 de la noche, le intento llamar, no me contestaba. Y bueno, este hombre se olvidó y cuando pude hablar con él, es que ya se había ido. Y seis meses, siguió insistiendo. Fue él. Tienes que venir a Miami, tienes que venir a Miami. Ven para acá, pruébalo. Yo te invito. Si no te gusta, te vuelves a ver a España. Y me convenció de venir a Miami a hacer un programa por seis meses. Seis meses. Yo tenía mi vida, mi casa, mi familia, todo en Madrid. Pero él, tú sabes, un gran hombre del mundo de la televisión, un hábil negociador. Y a los seis meses me dijo, bueno, vamos a hacer los nueve, después un año, después dos años y así. Y ya después, bueno, me seguí quedando en Miami. Ya sabes, me fui a Mega, cosa que a él no le gustó. Y, pero sí, lo bueno y lo malo de mi estancia en esta ciudad, el inicio es Omar Romay. Si a algunas personas o a muchas personas le hemos hecho reír durante todos estos años en Miami, en inicio se lo deben a Romay. A quien no le haya gustado mi presencia en Miami, también se lo deben a Romay. Y a veces sí pienso yo que hubiera sido mi vida si no me hubiera este hombre convencido de venir a Miami, ¿no? A veces pienso cuántas películas dejé de hacer en España, cuántas series dejé de hacer que mis compañeros siguieron haciéndolas, la gente que estaba conmigo en esos momentos en el teatro, en la televisión de España. Pero también él fue el que permitió que yo me reconectara con mi público cubano porque desde aquí de Miami volví a entrar en Cuba a través de la televisión. También por venir acá no me dejaron entrar más en Cuba. Así que todo eso es culpa inicial de también de Romay y bueno, y mía, por supuesto. Pero él fue el germen, la idea detrás de todo eso. Omar, te mando un abrazo grande, espero que te vaya todo bien. Saludos a tu familia y ya sabes, a cada rato charlamos una vez cada tanto y siempre con cariño y respeto y afecto y admiración. Chao. ¿Así fue? Así fue, digamos, lo fui a ver al teatro y sentí que él tenía un enorme futuro. El problema con Alexis era convencerlo de que viniera a Miami. Estaba muy bien allá. Estaba bien, tenía ida y vuelta con Cuba. En España la gente podía volver a ver a su... En aquella época los cubanos, los cubanos de aquí no podían volver a ver a la familia. Y además, cuando un cubano salía de Miami en aquella época para ver a su familia en Cuba, lo tildaban mal. Claro. Y rompía de alguna manera con todo lo que... Las puertas que le habían abierto para hacerla en Miami. O sea, el cubano llegaba acá, el cubano establecido le abría una puerta y no podía, después que este hombre que había dejado todo en Cuba y había regresado, no podía irse a visitar a la familia a los dos meses. Claro. Porque lo que pasaba naturalmente era que el hombre que le había dado la oportunidad le decía, si vas a Cuba no volvés a trabajar. Ok. O no volvés por lo menos a este negocio nunca más. Lo traes para que haga un programa aquí... Sí. ...que no recuerdo, pero se llamaba en aquel entorno... Seguro que es. Seguro que es. Era así, ¿no? Seguro que es. Ah, el otro hombre... Era así, seguro que es. Era seguro que es. También fue un exitazo. Fue un exitazo... Que tuvo dos etapas, seguro que es. La primera etapa, una etapa de Alexis difícil porque él estaba haciéndole muy bien a España. Miami no es Madrid, no es esa vida cosmopolita, es una vida más plana. Llego acá y estaba incómodo. Y lo que ocurrió naturalmente es que me vuelvo a España a los dos o tres meses, a julio, para hacer sus teatros, cosa que habíamos convenido que él se fuera. Y así se fue. Pero me dejaba el programa... ¿Y qué hago? ¿Te vas? ¿Y ahora cómo lo sigo? Claro. Y entonces ahí apareció un día, fui a almorzar con don Francisco. Y le digo, don Francisco, tengo este problema. Se me va Alexis Valdés. ¿Cómo cubro ese horario? Me dice, mira, yo tengo un periodista que me hizo una entrevista esta semana, que vive en Canadá. Se llama Ismael Cala. Ok. Y yo creo que ese chico no es un comediante, pero creo que el programa te lo puede hacer. Bien. Lo conozco a Ismael, lo firmo enseguida. Ismael, vas a arrancar a las nueve de la noche tal día. Bueno, fantástico. Ismael arranca y esa noche que Ismael arranca, a las nueve de la noche, a las nueve y cuarto llega la noticia de que Fidel Castro entrega el poder en Cuba. Explotó. Fuimos los primeros en dar en Miami la noticia de que Fidel se bajaba. Exactamente. Y los cubanos no podían creer y lo habían escuchado de Ismael. ¿Entendés? Eso tuvo un efecto extraordinario y el programa que Alexis lo tenía en seis puntos. Rebotó. Cuando se fue, rebotó y se fue a nueve. Rebotó. Rebotó. Perfectamente. Y se fue a nueve. Ismael hizo... Bueno, yo pensé que Alexis iba a ir por un tiempo... No sabía si iba a volver. En realidad, mi sensación era que se iba a España y no volvía. Y el éxito de Ismael trajo a Alexis de nuevo inmediatamente. Entonces Alexis, cuando se enteró... Omar, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo? Alexis, es tu programa, cuando quieras. Claro. Y bueno, regresó y le digo, pero... Y en ese momento tuve una situación difícil con Alexis que tal vez no me lo haya perdido. No, nada o nunca, pero... Que fue... Nos sentábamos en mi oficina y le digo, Alexis, el que está sentado en tu programa ahora es Ismael Cala. Y el programa tiene nueve puntos. Y vos hacías seis. Si yo te doy el programa de nuevo, ¿me lo vas a llevar a seis de nuevo? Le digo, no, 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 el programa tiene que ser nueve. Y Alexis me dice, Omar... Ah, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que esperarte para que me hagas nueve puntos? Dame un tiempo, decime cuánto tiempo. Entonces me dijo, dame tres meses. Le digo, bien. Si en tres meses no metes nueve puntos como mete Ismael Cala, te vas a las once de la noche. Y dejamos a Ismael a las nueve de la noche. Te voy a dar tres meses una ventana de oportunidad. Y Alexis lo metió en once. Lo puso en once. O sea que la presión, el orgullo, la necesidad de mostrar quién era... Ahora, una pregunta. Cuando le estaba ofreciendo a las once, ¿yo no hacía a las once? Es decir, ¿me iba a entrar a mi operación? No, no, no. No, no, mentira. Yo sé que no. No estaba, no había llegado. No, ¿cómo que no había llegado? Estabas a las siete. Estaba a las siete. Estaba a las siete. Estaba a las siete.